¿Cómo se ha habilitado un espacio público? Para Salma, lo importante de poner en marcha este vivero de empresas y el coworking es, sobre todo, dar a conocer la figura de las sociedades laborales. Lamentablemente, es una figura muy poco conocida. Si bien es cierto que el Ayuntamiento de Fuenlabrada siempre ha apoyado esta iniciativa, este tipo de empresas, para el resto de ciudadanos es bastante desconocida. Lo importante de las sociedades laborales es que apoya al trabajador como socio, que los propios trabajadores de las empresas sean dueños del capital. Eso es muy importante porque son los dueños de su negocio y además se implican al 100%. Nos ayuda mucho a que las personas lo conozcan, a personas que tienen esa iniciativa, que tienen una idea de negocio y a Salma está para ayudarles, tanto en la creación como a la hora de pedir subvenciones, darles toda la información que les pueda ayudar a poner en marcha este tipo de sociedades. Pues, según mi criterio, supone una oportunidad. Date cuenta que ofrecemos 20 puestos de coworking a un precio módico, son 11 euros al mes, y ya no solamente son los puestos, sino que fomentamos el espíritu emprendedor y tratamos de que las personas que tienen una iniciativa salgan de casa y por 11 euros, como te comentaba, puedan iniciar su actividad sin más costes y con el apoyo de técnicos para favorecer su puesta en marcha. La verdad es que la experiencia, el hecho de que nos den este reconocimiento, el premio y luego, sobre todo, en cuanto al espacio coworking, todo el apoyo que implica el CIFE, todo el equipo de profesionales, la verdad es que no podemos estar más tranquilos si tener un proyecto es innovador, es acogedor y no podemos estarles más agradecidos. Sí, la experiencia ha sido muy positiva, ellos nos orientan en todo lo que necesitamos, todos los pasos que hay que dar a nivel legal, todas las ayudas a las que podemos optar y luego, aparte, una red empresarial que se puede crear para poderte dar a conocer, apoyarte en otros compañeros, otras empresas de la zona y poder que nos ayuden, como es tan complicado, a crecer poco a poco dentro de nuestro municipio, Fuenlabrada y municipios cercanos. Basta con tener la idea, si tú tienes la idea clara de lo que quieres hacer, lógicamente necesitas tener también un respaldo económico para poder realizarlo, pero todo el apoyo de los papeleos que tienes que preparar, donde tienes que acudir, lo que he comentado antes de la selección de personal, e incluso cuando sale algún tipo de subvención, bien parte del ayuntamiento o de otro tipo, en mi caso, por ser mujer, ellos también te asesoran, te informan, oye, ha salido esto, ha salido lo otro, el mantener el contacto con ellos es importante. Entonces, las personas que quieran empezar, pues si tienen la idea clara y lo que no saben es cómo ejecutarla, pues el lugar ideal es el CIFE, porque allí te asesoran sobre todo lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, los pasos a seguir, y bueno, pues en la medida de sus posibilidades, pues te informan de, ya te digo, de ayudas y subvenciones a las que puedes recurrir incluso. Para ganar el premio del primer certamen de emprendimiento del año 2017, supuso un incremento en el trabajo, no solo en el trabajo, sino en la plantilla de trabajadores, que incrementaron en dos, y no solo el incremento del trabajo y de los trabajadores, sino también el prestigio por haber ganado el primer premio de un ayuntamiento tan importante como es el de Fuenlabrada. El puesto co-working y las oficinas y los despachos es algo muy necesario que está haciendo el ayuntamiento de Fuenlabrada y que deberían tomar ejemplo otros ayuntamientos que no están haciendo, y que si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de, cuando contamos la empresa, optar esos despachos o esos puestos co-working con esos técnicos que están muy preparados, hubiéramos solicitado el despacho o el puesto co-working. Quiero recordar que ya llevamos el cuarto premio al emprendimiento que se ha realizado en la ciudad, eso unido a una instalación municipal como es el co-working y vivero de empresas, que van a poder hacer uso aquellos que cumplan los requisitos y que tengan un proyecto atractivo desde el emprendimiento, y lo último que hemos puesto en marcha que han sido los 100.000 euros de ayudas a aquellos emprendedores que no solamente hayan iniciado su actividad, sino que también quieran consolidar y quieran mejorar aquello que se propusieron en su momento y que desde el ayuntamiento de Fuenlabrada damos ayudas de hasta 2.000 euros, con lo cual yo animo a todos aquellos que quieran a presentarse a este tipo de ayudas.